Música Estamos acá en Aeroparque, en los últimos instantes a punto de que llegue el avión proveniente de Santiago de Chile que va a traer las siete obras de Ernesto Deira después de 50 años y de casi dos décadas de tratativas Vuelven las obras que hizo mi viejo en el 71 y que estuvieron en Chile durante 50 años Yo me crié y conociendo la historia familiar de que estos cuadros habían sido destruidos era una especie de mito familiar que se contaba Y el hecho de que estén llegando obras que nunca vimos los nietos es un poco como estar conociéndolo un poco más a él Y bueno, gracias a esta colaboración multilateral se logró llegar a Buen Puerto La vamos a exhibir en el museo Y las ganas enormes que tengo de ver esa muestra y de volver a ver esas obras y que todas las personas que quieran en la República Argentina puedan verlo Y no solo recomponer una parte que queríamos perdida de la familia sino una parte que queríamos perdida de nuestra historia Música Estamos acá frente a estas obras tan contundentes, tan fuertes que hemos recuperado En el Museo Nacional de Bellas Artes hemos recibido la visita del presidente Boric, del presidente de Chile Y me parece que esta visita ayuda, colabora Siempre las disciplinas artísticas contribuyen al mejoramiento de las relaciones entre nuestros dos países Argentina y Chile, Chile y Argentina ¡Gracias! P Est阱 BW ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.